bueno vamos a ver aquí cómo tiene la gente organizando todo esto porque dicen que que empezaron a hacer otra vez lo del parqueo dice no sé qué tan cierto está bien parece que sí empezaron a hacer todo el parqueo porque estaba mal organizado y pues tienen que ver aquí como estamos no se hagan aburrido ya comieron está bueno bueno pues a ver cómo están los chicos de la cruz verde hola hola cómo están cómo está la actitud ya listo para la noche ustedes van a estar atentos para cualquier cosa va como qué tipo de emergencia va a estar atento ustedes desmayo que se va a desmayar y algún golpe de algún niño que va a estar porque por aquí van a salir los juegos algún golpe de un niño digamos que una una señora se queme en la cocina ustedes siempre están atentos así me gusta eso mamá cerca ok si está bien sí porque esto va a estar llenísimo ustedes cuando ya sean como las dos de la tarde ya van a estar los niños primero empiezan de los niños a las dos de la tarde y luego de los grandes empiezan las cuatro de la tarde ya hice ya pero la gente va a preferir mejor venirse antes que venirse ya después de la hora más pero si tienen está bueno que hayan venido y de verdad gracias por apoyarnos también no está bien gracias oigan bueno pues y por cualquier cosa que necesiten sillas o mesa o algo este no más nos dicen no más nos dicen allá y estamos haciendo bueno bueno vamos a ver aquí cómo vamos bien buena buena qué barbaridad y qué está haciendo la gente sentada ahorita ay dios ya está igual que el gordo va que el gordo dice que nomás lo captaron donde estaba sentado va así dice el gordo bueno y aquí cómo vamos usted y terminando esta nueva casa que tenemos pero se siente bien fresquito a pesar de nylon se siente bien fresquito ajá es de verdad y así que lo que va a empezar qué chivo pero si está bien alto bien bonito o sea que van a tener vista para todos los carros y qué bonito hay andado johnny vamos a verlo el parqueo vamos a ver cómo van aquí miren esto se ve bonito vaya miren así es como van a quedar los carros acomodados ven así van a quedar acomodados para que cuando venga la gente pues ya sepa cómo tener que acomodarse el carro y todo lo demás y qué bonito se ven todos de naranja a mí me gusta cómo se ven hola hola trabajando está bueno es que chivo se ven así con chaleco fíjense desde lejos y mira bien chivo pero de cerca también y que me dijiste ven y no tengas pena como que soy la camarógrafa mira si vos no vayendo de bueno y aquí que van a poner hola don johnny mire ve y aquí que van que están haciendo camas porque estaba mal diseñado o sea que ya vino usted a supervisar todo esto y dijo no así no tiene que ser no que tiene que ser así pero fíjense que estaba viendo desde lejos que si se miran bien chivo la gente así con los chalecos fíjense como una como una empresa se ve bien bonito así bien chivo están en la calle qué chivo cama y cuando venga la gente no va a tener así como o sea tiene que tener precaución con los hierros así no lo vamos a quitar y vamos a pintar con sal esto no más para la guía para pintar con cal pero si acaso dejamos la vamos a cada una más es verdad sí porque en alguna persona sí porque alguna persona viene de aprendiz o algo así no puede parquearse posiblemente es cierto y es muy muy delgadita también y pero si se mira bonito si se mira organizado cama y esos charcos así va a quedar pues mire ve ya vino las cruz verde ya vinieron todas las sillas ya se están poniendo así yo creo que todas todas las y están viendo ya se mira cama como de concierto pero lástima que es muy chiquita la tarima lo que necesita tal vez ese tamaño pero por el espacio que es demasiado grande también se mira pequeña sí porque si se mira pero el tamaño que tenemos nosotros y como ocho por nueve metros y la que está en la que nos la de nosotros está la barba y es para sólo en la bicicleta para sí entonces pero ya las dos juntas se van a hacer una sola es cierto es el tamaño que necesitábamos de la tarima de ellos que trajeran algo grande algo grande que mega algo que sea un boom 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 y está bueno don joni está bueno así me gusta organizado y los juegos mecánicos los huevos mecánicos los juegos inflables a las 12 está bueno miren qué chivo se ve los parqueos miren el microbus si hay un charco ahí va como dice don joni ya se va a secar pero hola hola si ya se va a secar pero y se ve muy bonito todo y lo bueno que aquí ya va a secar porque los bichos han hecho charco no grabando y como es su nombre mi nombre es claudia juega y mi familia es la familia juega bueno ahí está si la miran le van a decir hija ya te vimos allá en el sabor 4k anda más de servidora y así es como va el parque ustedes ay yo siento que aburro piense pero es que yo quiero que ustedes se den cuenta de todo lo que está pasando cualquier detalle o cualquier cosa ah y porque le tiene miedo tanto miedo a la cámara pues porque le tiene tanto miedo a la cámara sigue en la cámara no muerde va tal vez la camarógrafa pero la cámara yo sé que yo guarde este mico como a los judíos aquí colocando cada carro y el otro muerdo poniendo los hierro y cansado ay dios es que le tiene un gran miedo a la cámara o miraba y cómo se llama que el que se corre la cámara quién es quiero ver a jaja ana un eva a él el cuca porque dicen cuca pero tiene una historia es a ese apodo que no es nada de mudo no está bueno pues entonces los dejo trabajar mejor adiós muditos se parecen los dos los hice volver a hablar otra vez los hice volver a hablar de la máquina mover la bolqueta ayer es que es que ayer lo que pasa que yo iba a humillar a mico supuestamente con la máquina lo dice bajadito de ahí y me subió si lo que pasa que me porque como en los estados normales si pero mirame en los estados normales siempre primero la tiene hacia el principio y el la la retracción me la tienen para atrás yo le daba retro para adelante ella según a ella le metía primero jajaja y le estaba metiendo retroceso es que no me acuerda es que no me acuerda en los más perros que están diciendo después julio que no que no lo alcanzaban no mentiras nadie me iba a decir no hombre usted nadie me dijo al otro lado de la calle el picarroba es de donde a saber de quién si es de donde se aprovechan de mi inocencia para algún día como que fueras de una compañía de así de o se llama de como de una oficina pero que la que quedan en los parqueos ajá de uno edificio de oficina pero vos sos de parqueo o algo si te ves cama yo soy de ti no pero la planta y el chaleco y el gafete soy camarógrafo camarógrafo voy a pasar a ser servidora conductora volqueto hasta cama río mía también usted dice no me quedó me dejó un millón de los demás qué vergüenza mira los muditos como estamos muditos ya al 100 todavía me seguía acabando qué pena bueno entonces me voy salud coche lindo salud coche lindo me llega que andas con toda la actitud uy puricito ay qué chilino bueno me voy entonces lo dejo trabajar a todos si cama después sí porque también ahorita le dije de que si necesitaban una mesa o algo que nos dijeran nosotros dijeran a la camarógrafo a la camarógrafo a la camarógrafo a la vendedora si también las entreviste todo lo que van a vender están contentas que están vendiendo van a vender papas, mangos y hasta panes con salchichas y pupusas también 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 eso también también ok me llega adiós adiós